Creo que la vida no se puede mañatar También creo en tus ojos con mirada de cristal Creo que la gente ya no sabe valorar Las cosas simples como un beso, nada más Palmas sueltas, cruyen despacio Palmas sueltas, buscan abrazos Creo que la gente no se puede educar Con programas de chimentos, con novelas y demás Creo en tus palabras y en tu forma de pensar No me creo las pavadas de esta puta realidad Creo en la energía y en tus besos al llegar También quiero que algún día nos dudamos de encontrar Creo en tantas cosas que no sé si son verdad Pero creo en mí mismo, esa es mi felicidad Almas sueltas, cruyen despacio Almas sueltas, buscan abrazos Almas sueltas, cruyen despacio Almas sueltas, buscan abrazos Almas sueltas, buscan abrazos